Con la mejor música y más inclusión cerró el tercer día del Festival de la Vida y las Emociones en el que se eligió a la chica y el chico talento Unimagdalena luego de presentar ante los asistentes la Prueba de Fuego y recibir el apoyo de sus programas académicos. Siento que esta Semana Cultural fue mucho mejor que todas las anteriores porque ya tratamos un tema que es muy importante para todos que es la salud mental. Y muchas gracias a la universidad por permitir estos espacios no solo para poder obtener los resultados que eran los propósitos sino también por poder mostrar mi talento y hacer las cosas que me gustan. Totalmente innovadora y me siento agradecido y he aprendido de ella y me llevo lo mejor de todas las personas que me apoyaron. En la tarima principal también se presentaron los finalistas del Festival de la Canción de los que se escogió al ganador. Lo que queremos dar es un testimonio a toda la comunidad universitaria que hay que ser rigurosos en lo académico, en el estudio, pero eso no nos exime de lo fundamental y es de vivir a plenitud. En el Hemiciclo Cultural se disfrutaba el Rock Fest, uno de los eventos preferidos durante la Semana Cultural y que en su decimoquinta versión contó con la participación de siete bandas nacionales, regionales y locales. Ha sido un evento en el cual podemos experimentar muchas cosas y he visto que el enfoque principal que ellos tienen, que es lo de las emociones, se ha demostrado en lo que son cada una de las actividades y pues he podido disfrutar de cada una de ellas. La tarde de miércoles finalizó con la tertulia Abrazando la Diversidad, un espacio enfocado en promover el respeto por las diferencias y que tuvo como invitado especial al actor y presentador de televisión Andrés Simón Gutiérrez. Ojalá todas las universidades quieren espacios como este y ustedes sé que son fuente de inspiración para muchas personas con este espacio que están creando. El campus universitario vio correr y jugar a decenas de perros en Unimascotas, la actividad para generar conciencia sobre la protección animal y recaudar fondos para el cuidado de las mascotas que han adoptado en la institución. La universidad es un espacio multicultural, un espacio innovador, entonces estos espacios son importantes. Nuestras mascoticas también necesitan vivir momentos así de alegría, con amiguitos.